Bueno, seguimos en el Cerro Perito Moreno, ahora estamos con Dante Pedracini. Dante, buenos días. Contanos un poquito, ¿cómo estás? Bien, un día un poco complicado en cuanto a la nieve, pero la verdad que el cerro se ha comportado para darnos la mejor condición el día de hoy, luego de dos carreras no va a haber podido correr. ¿A quién estás representando hoy? Estoy representando a la Frem, que es de todo Río Negro, somos todos Bariloche, somos del Club Andino del Esquiclub. Bueno, ¿cómo te fue en la pista? ¿Cómo la encontraste? A mí personalmente se me complicó un poco algunas partes, no salió tanto como en el entrenamiento, pero hay algunos compañeros que les salió muy bien, así que estamos contentos por ellos. ¿Y los tiempos son los que pensabas o están ahí? Por desgracia no pude ver los tiempos, la verdad que no los vi, pero no creo que me haya ido tan bien, pero algunos sí, así que... ¿Qué expectativas? No con muchas, la verdad, porque se cancelaron, así que queríamos largar hoy, teníamos ganas de correr, así que como pudimos correr ya estamos contentos. ¿Quién es el cuco a vencer el día de hoy? No, el miedo, los nervios siempre, yo soy chico, yo tengo 16 años, mi segundo año en esta categoría, y siempre es un poco, tiene un poquito más nervios porque no es un perro viejo, pero tratando de volverse uno. Bueno, Dante, gracias. Igualmente, gracias.